Qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Witcher 3 World Hunt con su buen amigo el Peter que el día de hoy les trae el contrato de dragón, contrato de brujo, este contrato es nivel 28 y somos nivel 25 entonces aquí las cosas ya se van a poner interesantes para nosotros porque aquí si nos va a costar algo de trabajo. Traigo la armadura felina como fue casi la mitad de estos contratos, mejorada, es el segundo nivel de la armadura, necesita ser en nivel 23 aquí yo soy nivel 25, recuerda que en descripción de este vídeo hay un link a todos los vídeos de The Witcher que hice en donde están todas las mejoras de esta armadura para que tú también la tengas. Ahora sí estamos en las islas Skeleton como yo le digo aunque no se digan así pero bueno tenemos que estar en este punto que es en la isla principal ya que se vivía en una isla grande y dos más pequeñitas esta es la ciudad principal como siempre o al menos para mí es la ciudad principal de aquí. Y vamos a ir hasta acá abajo a este punto si no lo han descubierto pues hay que ir si no pues ahí está vamos a ir al cartón y de aquí de anuncios y vamos a agarrar el contrato de dragón curiosamente este contrato creo que cambió a como salió originalmente el juego originalmente al parecer este contrato era nivel 8 porque así me salió en varias guías muy 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 viejas que decían que el contrato es nivel 8 y a mí me pide que seamos nivel 28. Entonces pues como podrán darse cuenta hay una pequeña diferencia entre ser nivel 8 de contrato y nivel 28 pero bueno ya está acomodado en el lugar que le corresponde va a estar interesante va a estar interesante vamos a hablar aquí con el compadre. de esa cifra de ahí de la cifra de la cifra de esa cifra lo que olía por ejemplo que la cifra de la cifra de la cifra que es lo que es que es que ha hecho de la cifra 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 solo de la cifra vamos a trabajar esperando el próximo como lo que intentan Ahora sí, pues vamos a decirle ok, sigamos. ¡Suscríbete al canal! Como intenta la tradición. demandas ok pues hay carla casa que está aquí enfrente para hablar con la señora y registrar los cuerpos revisarlos bueno bueno y ahora con toco de dragón sethams perhaps I should start charging for the pleasure perhaps I wouldn't pay you though see enough corpses in my line of work I'm a Witcher here because I took the contract for that dragon of yours Oh forgive me I didn't know how can I help where were the bodies found in the Glade past the river the lads they liked that place since they were takes they go there to catch hares might not be easy for you but I have to look at their injuries at least you ask me permission not like the others if it'll help you kill the beast fine do as you will that's everything for now thanks for your help and I promise to avenge them que revisemos los cuerpos como a marks by marks but no fire damage interesting vamos para acá hay que seguir unas pistas pero el final del día tenemos que ir ahí enfrente lo que ven que está ahí ahí es donde tenemos que llegar que se revisa bien ahí está ahora si ya podemos seguir el rastro que nos va a llevar donde yo les digo que hay enfrente es pero aquí está que voy a aprender que se cobró el hogar de la besondilla del hogar de la marina del hogar de la gente y la marina del hogar de la gente y la madre de la una persona que nos contrató para que nos preste a su ovejita. Yo siento que lo más difícil de esta madre es la jodida oveja, porque como la guían hacia este punto que es donde tenemos que traerla a la primera y se tardan unos 15-20 segundos como la jodida oveja se va por donde se le pega la gana y aquí pueden estar 10 minutos, media hora, entonces... Estúpida es eso, estúpida es eso del juego. Pero, insisto, dependiendo de su suerte, le sale la primera o no. Ok, aquí yo ya me pasé porque está aquí. No, 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 no. Ok, esta parte la estoy haciendo súper rápido porque insisto, hacia luego la oveja está así, sin moverse ni tantito. Recuerden que ustedes la mueven a ella, ella no los mueve a ustedes. Y tienen que hacer que no se vaya del camino, que no sea al punto amarillo, que es donde sigue la misión. Luego se traba con los árboles, con todo lo que se puede trabar, lo hará, al menos cuando yo grabo. Eso es lo que hace la maldita. Ya cuando llegamos aquí, pues ya llega nuestro enemigo, que al ser volador, es obviamente una de las opciones más viables para vencerlo. Sí, ya tenía que costarme trabajo a alguien al fin. Pero espérate que te juego en modo plus y estoy como nivel sesenta y tantos, papá. Si no es que hasta setenta y tantos. ¡Cállese y quédese ahí abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Sheep! ¡Vamos, Frolic! ¡Lo ganaste! Ok, les voy a ir explicando que cuando regresamos con este hombre con la recompensa, podemos decirle la verdad y decirle no, ¿sabes qué? No era un dragón, era este otra cosa. Y el wey se va a ofender y va a decir ay no, como chingados. Entonces, si eres a madre, pues cualquiera, hasta yo, hasta yo, que estoy bien pro, lo podría haber matado. O sea, deberías darte por luces que te voy a pagar la mitad. Entonces, si deciden ser honestos con el compadre, les va a pagar la mitad del oro. Si le mienten, les da el oro completo. Entonces, ahí es cuando ustedes pueden tomar la decisión que más les plazca. Yo en este caso les voy a enseñar qué pasa si... le mienten. Porque me imputó bastante que no quisiera pagar. ¿En serio, güey? O sea... Ay, pero es que sí se pone en un plan este de... No, es que... ¿Por qué? ¿Por qué te voy a dar más dinero? Tú no te lo mereces. O sea, cualquiera puede hacerlo. Hasta una rata lo puede hacer. Entonces, ahí no. Solicé tu problema. ¿Y? ¿Eso es? Dime más. ¿El dragón brindó fuego? ¿Eso es un veneno? Igual, y si ustedes me quieren decir qué opción adoptaron al final, si quisieron ser decentes y que les pagara la mitad del barro o si se quieren clavar todo el barro, me gustaría saberlo, entonces ahí me lo pueden dejar en los comentarios. Sí, y yo tenía escala de oro y listo, otra misión acabada. Espero haberlos ayudado. Ya saben que si fue así, este pequeño like siempre se agradece. Dudas, comentarios, si se me quieren decir qué hicieron con ese men, por favor, aquí abajito. Y bueno, yo soy su amigo Peter y los estaré viendo en cualquier otro video que tenga de The Witcher en el canal o en cualquier otro video que tenga para ustedes. Que estén muy bien y hasta el siguiente video. Bye, bye.